Por lo tanto, nosotros hacemos responsables de todos estos acontecimientos con una concatenación en relación de hechos. Lo que ustedes vieron, esto es cerca del plantel La Garita donde había una manifestación en estos días y indudablemente lo que se quiere es afectar el plantel de La Garita con este tipo de atentado, sabotaje. Además, estas amenazas a funcionarios de Recope donde ya accionan armas de fuego en contra de estas personas que eventualmente podrían causar la muerte de algo. Nosotros hacemos responsables a las personas de estos movimientos por estos acontecimientos donde hay una presencia total y absoluta de mano criminal.